El nuevo programa Quédate se va a hacer en 10 sedes, 4 centros juveniles y otros 6 locales que van a aportar las empresas. Es decir, actualmente la tarde más joven se desarrolla en 24 centros juveniles, por lo tanto perdemos 14 centros y además se pasa a centros privados. Y ahora hablamos del coste. Pues sí, como bien decía la señora delegada, a pesar de todas estas carencias, y aunque parezca increíble, el programa Quédate es el doble de caro que el de la tarde más joven. Y si se utilizaran estas instalaciones municipales, desde luego, eso no sería así. Para nosotros es una verdadera decepción. Si hay algo en lo que suspendemos a la delegada, desde luego es en materia de juventud, porque entendemos que no se ha hecho nada por los jóvenes. Cuando se ha hablado de los jóvenes y de sus problemas ha sido porque el Grupo Municipal Socialista ha presentado iniciativas. Y les recuerdo, por poner un ejemplo, la creación del Consejo de la Juventud de la Ciudad de Madrid, que nos aprobaron hace casi año y medio y que no se ha desarrollado porque ustedes no quieren dar la voz a los jóvenes madrileños. Y voy terminando, señora presidenta. Como no me queda tiempo, les pedimos, por último, que recuperen el programa La Noche Más Joven. Que ofrezcan de esta manera una alternativa de ocio saludable a nuestros jóvenes. Jóvenes que ven como el Ayuntamiento del Cambio, en lo que a ello respecta, es el Ayuntamiento del Cambio a peor. Muchas gracias. 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 Gracias.